En un barrio de Asunción gente viene, gente va Ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa va a bailar Luciendo el cuillaberá, zarcillos de tres pendientes, anillos, siete ramales, un rosario de cora Galopera Baila tu danza hechicera Galopera Galopera Soy tu ardiente y soñador, de un trago de agua fresca, de tu cántaro de amor Charlie Jiménez, ráscale, ráscale esa guitarra ¡Bien maestro! La morena galopera de la estirpe indolatina, luce dos trenzas floridas y viste tipo llegó a... Sobre su cabeza erguida lleva un cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa mitad cuñá Y así sigue la función al compás y de la galopa, suenan alegres las notas estridentes del pistón Mientras se oye el zumbido del bombón y los platillos, va quejándose el trombón y redoblando el tambor Galopero Baila tu danza hechicera Galopero Soy tu ardiente y soñador, de un trago de agua fresca, de tu cántaro de amor De un trago de agua fresca, de tu cántaro de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!